La titular de ética gubernamental, Milagros Ortiz Bos, explicó la razón por la que el ministro de la presidencia, Lisandro Macarrulla, no ha sido destituido a pesar de que su empresa fue una de las contratadas por la Procuraduría General en el anterior gobierno para la construcción de la Nueva Victoria, proyecto que es investigado por irregularidades. Ortiz Bos sostuvo que es un caso en el que no es él, refiriéndose a Macarrulla, directamente el involucrado sino que es a través de su familia y es la justicia que dirá si tiene implicaciones o no. La empresa de la familia del funcionario Matt Construcciones fue una de las contratadas para la construcción del complejo penitenciario, denominado Nueva Victoria, la cual según la Procuraduría se levantó a base de irregularidades y es una de las acusaciones contra el ex procurador Yanalai Rodríguez quien guarda prisión preventiva. Cito los ejemplos de la ex ministra de la juventud Kimberly Taveras y Alba Jiménez Ramírez, quienes fueron desvinculadas del gobierno, la primera por tráfico de influencia y la segunda por irregularidades en la contratación de servicios en el ministerio que dirigía y que los señalamientos son a ellas. Es un caso el de Macarrulla que no es él directamente, es a través de su familia y es la justicia que dirá si tiene implicaciones o no. En el caso de Kimberly, de una mujer joven, agradable, era un caso que la implicaba a ella en la evaluación que la justicia hizo de su declaración patrimonial. Así lo dijo Ortiz Bos en una entrevista en el programa El Despertador. Consideró como una manera inteligente pedagógica la decisión del presidente Abinader la de apartar a los funcionarios cuestionados por sus funciones en el tren gubernamental y agregó que ha recibido cerca de 220 denuncias de las que se han concluido 185 y expuso que el procedimiento en ética gubernamental es de investigación y que si hay un delito penal o de violación de una ley de tipo administrativo grave, la envían a la Procuraduría General. Para la directora general de ética e integridad gubernamental, ningún funcionario de este gobierno ha llamado a un juez ni a un amigo de la justicia para pedir un favor. Me lo dijeron a mí algunos funcionarios que trabajan en fiscalía. Resaltó que la gente no entiende que ellos no son la justicia, la cual considera así es independiente y que hay casos de denuncias que si se trata de delito penal o una violación de una ley de tipo administrativo grave, lo mandan a la Procuraduría General de la República. Hay algunas cosas que la gente no entiende y oigo que por qué no perseguimos que los empleados del gobierno no están presos, no somos la justicia. Investigamos y derivamos. Si creemos que es un delito penal o una violación de una ley de tipo administrativo grave, lo mandamos a la Procuraduría de la República y ellos hacen la investigación habilitada a las leyes. Reiteró que ella no puede ser la justicia ni puede tampoco darse cuenta la cantidad de presos preventivos que tiene el país, la cantidad de casos pendientes que tiene la justicia, no interferimos absolutamente en nada que tenga que ver la justicia. Es una línea de gobierno que tenemos que respetar. La directora general de Ética e Integridad Gubernamental dijo que en 2021, cerca de 220 denuncias han sido recibidas, de las que se han terminado 185 y algunas no eran de la incumbencia de la institución y quedaron cerca de 19 pendientes de concluir. Ortiz manifestó en la entrevista central del despertador que alguna de esas denuncias no eran de su incumbencia porque son de campo personal y la descalificaron, aumentando en un 200% las que recibieron y contestaron. Esta es toda la información que tenemos por el momento, pero más adelante los mantendremos al tanto con las últimas informaciones de actualidad. Mientras les invito a que se suscriban a nuestro canal, no olviden dejarnos un me gusta y activar las notificaciones para que seas de los primeros en recibir nuestro contenido a la hora en que lo publiquemos. Hasta la próxima.